La pandemia nos obligó a cortar, diríamos, esto que veníamos haciendo desde el 2015, que bueno, que como vos lo decís, era justamente un reclamo, era encontrarnos en la calle con otras mujeres para abrazarnos desde el dolor de la pérdida de muchas mujeres cotidianamente, ¿no? Entonces, esto de encontrarnos con otras en la misma mirada, en el mismo pensamiento y en la misma emoción, la verdad que ayer a muchas de nosotras nos costó hacerlo desde casa y es más, teníamos como un sentimiento de que nos estaba atravesando, nos estaba pasando algo, ¿no? Pero bueno, la idea era esto, poder vivenciar y poder pensar, ¿no? En que la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural y que no es un problema individual, por eso, de hecho, por eso salimos a las calles a encontrarnos de manera colectiva, tampoco es un determinado grupo, como si fuera solamente la veraza colectiva, ¿no? Y es necesario abordarla, analizarla, visibilizarla desde muchos marcos teóricos y metodológicos que puedan posibilitar, más allá de un análisis, esto del freno, ¿no? Poner un freno a esto que está aconteciendo, que es la punta del iceberg, que son los femicidios, ¿no? Una de nosotras muere todos los días, cada 27 horas. De hecho, ayer falleció, no falleció, sino que fue asesinada una mujer activista en Umahuaca, ¿no? En el marco de justamente el Ni Una Menos. Entonces, parece tremendo, ¿no? Romina, ¿en algún momento sentiste que ese reclamo se debilitó cuando desde algún sector, y seguramente con alguna intencionalidad, lo politizaron? Digo, ¿se vinculó el Ni Una Menos directamente al kirchnerismo, como si fuera casi propiedad exclusiva de esa facción política? Claro, yo creo que, bueno, no, en realidad esto es lo que yo te digo, ¿no? Es que no es una cuestión ni grupal, ni individual, ni partidaria. Esto es colectivo, ¿no? No sé si tiene que ver con esto, pero sí que hay muchos sectores que visibilizan el reclamo, la lucha, desde un lugar donde no se le da validez. O sea, esto de estar en la calle reclamando y por ahí no es tan bueno, ¿viste? Y quizás porque están en la calle, ¿no? Entonces, a veces no se comprende lo profundo de la lucha y de la lucha colectiva y del estar en la calle reclamando, ¿no? Y haciendo visible algo que es tan, pero tan cruel como los feminicidios. Entonces, creo que si, bueno, si se partidizó en algún momento, la verdad que, bueno, que no está bueno porque en realidad no es partidario, no es de nadie, digamos, es de todos los colectivos, de todas las personas que, y también como lo digo siempre y lo hemos charlatado un montón de veces, ¿no? No es porque me pueda llegar a pasar a mí, porque no, eso también, ¿no? Ah, porque algún día mi hermana, mi hija, mi abuela, no sé quién. No, es porque a cualquier mujer la puede pasar y la verdad que no quiero que pase, que siga pasando, ¿no? Con el equipo de género de la ciudad, visibilizando sus acciones, o sea, empezando a pensar que se necesitan zunchales, en estas zunchales de hoy, en esta pandemia que nos atraviesa, y bueno, la verdad que nos sentimos siempre, o sea, con este equipo actual nos sentimos muy valoradas y escuchadas, y bueno, realmente con una intención, o sea, una real intención de articular, ¿no? Así que ayer lo que hicieron las chicas, que estuvo, bueno, Betiana Cipolati y Micaela Canabese, estuvieron, bueno, dando cuenta, contándonos de cómo se incrementaron en esta pandemia los casos de violencia de género, y bueno, el accionar, y bueno, y también esto, nosotros la idea como organización siempre es hacer visible qué se hace en zunchales, y qué falta y en qué podemos aportar, ¿no? Entonces, bueno, ayer las chicas lo que nos contaban era, bueno, qué hacían, qué se hizo en zunchales, cómo son los protocolos, cómo tuvieron que reactivarse esos protocolos, y cómo tuvieron que modificarse en el marco de la pandemia. Y mañana, viernes, a las 18 horas, tenemos el placer y la profunda alegría de tenerla a Mabel Bianco, que, bueno, es una personalidad enorme, Mabel es médica, máster en salud pública, es presidenta y fundadora de la FEM, que es la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, ha participado en conferencias como, por ejemplo, la de Nairobi, la de Beijing, es asesora de un montón de organismos internacionales, y bueno, lo que vamos a estar hablando con ella es esto que, es esto justamente de los feminicidios, de la violencia de género, y bueno, que nos haga un marco por ahí teórico, ¿no?, de qué está aconteciendo en la República Argentina, que seguramente es el eco de lo que está aconteciendo aquí en zunchales también. Seguramente, seguramente, muy pero muy interesante. Romy, en algún momento hablamos acerca del barbijo rojo. ¿Esto funcionó, dio resultados? ¿Tenés algún registro? Sí, justo ayer le preguntábamos a las chicas del equipo, y bueno, nos decían que justamente por ese lado, diríamos que fue un protocolo que se activó en la situación de emergencia, no había llegado a ninguna situación. Bueno, viste que por ahí también, nosotros también lo habíamos visibilizado, pero bueno, la idea era tener una herramienta más, ¿no? Zunchales es una ciudad muy pequeña, donde las conocemos todos, ¿no? Y por ahí a veces la vergüenza, o que te conocen, o que también tu agresor conoce a alguien, bueno, a veces puede limitar esto, ¿no? Claro. Pero bueno, al menos que haya varias estrategias, y que cada quien pueda apropiarse de la que puede, ¿no? No, no, no.